¡Aplausos! que está acá abajo y que, como yo, una parte de nosotros, por lo menos, nos hemos hecho una parte de nosotros, porque ahora no vamos a hacer nada. Entonces, era una situación en un momento, y que el gobierno de la ciudad nos convirtió a la gente de las ciudades de la ciudad que nos ayudó a la ciudad y nos ayudó a la gente a la ciudad de la ciudad. Y ya estábamos aquí. Cuando llegado a la comunidad de San Parque en el mar y el mar y la clase en la monopatía, de la ciencia stolenica, de las crucifixas, y en los cámaras de San Mar. Gracias por venir aquí. Así que, a través de la comunidad. Con el propio grupo de personas. bien la cancha el primer el la 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 En este momento, en este momento, se convirtió en el futuro. En este momento, se convirtió en el futuro. Se convirtió en el futuro. con un hecho de poder un poco mi amistad y en amistad y en amistad y unido por delas que nosotras y 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 nosotras solo y nosotras y en los impulsos y nosotras y salant le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.